So, we're going now to Edwin D'Angelo's place. He's a Colombian designer. Oh, nice. He's actually the designer for the Fashion for Autism event we're going to on Thursday. On Thursday. Do I need a date for this? Or do I go alone? I mean, what's the show? Are you dating now? I'm not dating. Are you dating? Do you think when? What time? I have no time to date. Gay? No conozco hombres porque todos los hombres en mi vida son gay. Son, este, el otro partido porque en el negocio en el que estoy yo, en Broadway y en musical theater, all my friends are gay. Those are my best friends. Esa es mi comunidad, esa es mi familia. Entonces, ¿dónde voy a conocer hombres heterosexuales? Es que está classy, está lindo, está muy femenino. Exacto. Me encanta. Romántico. Muchas gracias. Pues ya tenemos el vestido. Mua. Partey, eres single. Hola. ¿Cómo se hace? Entonces, claro, contrato a un entrenador personal porque había subido un poco de peso y tenían que volver a bajar de peso para regresar a Chicago y tenía poco tiempo, entonces, bueno. Estaba un poco confundida porque no estoy acostumbrada a que me pusieran ese tipo de atención. Mira, eso es bastante impresionante cómo puedes ir. Entonces, el otro, el otro, el otro. No, miradme. Oh. Pero quieres miradme porque esto es mejor. Oh, esto es mejor. Exactamente. Esto es mejor. Y este hombre de repente me pregunta que me acabo de dar cuenta que no traes joyas. I'm looking at your hands and I'm noticing that you're not wearing any jewelry. No. Okay. Neither am I. Tijas y yo. Y ahí se me hizo muy raro. Qué raro que me diga eso. Y luego me invitó a tomar un café. Y pues no supe ni qué contestarle. Coffee. Starbucks. Y mejor. No le contesté. Nada más lo dejé ahí con la duda. Pobrecito, creo que sigue esperando que le hable para el café. Gracias. 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 Entonces, ¿qué es el café? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? Que Meleika me haya contactado para pedirme consejos. Me encanta ver que Meleika se quiere seguir perfeccionando y avanzando en su carrera. Soy la primera, en serio, en compartir de lo que yo he vivido. A mí me encanta que vengan y me... No es molestia. Ay, perdóname que te molestes. Claro que no. Si yo puedo compartir un poquito de lo que yo he vivido y te puedo ayudar. Y si mi trayectoria, mi carrera, te motiva y te inspira a ser la mejor versión de ti. Wow. O sea, esa es mi misión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi vida se va a poner mucho más complicada y más dramática y mucho más interesante, pero eso es lo que quiero y eso es lo que yo escogí, es lo que me emociona. Y, pues, si quieren saber qué son nuestros proyectos, pues quédense conmigo y acompáñenme en mis aventuras. No! 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 Gracias.